Se han vestido de jorronero hoy los industriales. Han dado cinco. Su tercer cuadrangular en la post temporada. Llegó a catorce carreras impulsadas. Le pegó una adentro, alta. Tiene mucha fuerza, rompe muy bien la muñeca. Y ahora estas tres parecen definitivas. 12 a 6 está el marcador. Por arriba de 3.45 la sacó. Ahí está, conecta su décimo quinto jorron. En juegos de post temporada. 15 jorrones.